Bueno, bueno, bueno chicos, salió más mal que una mierda. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Jatatin. ¿Qué, qué, 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 qué? What a... 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 fuck? ¿Por qué peñabanchate? ¿Qué es...? No, 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 no. What a... tío. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué me está empujando? A la madre que me... Me cago en mi padre. Vale, chavales. Me cago en mi vida, loco. Ahora. No, nada. No, nada, que no lo paso, chicos. ¡Nada, que no voy a pasar! ¡Que no voy a pasar yo hoy por ahí! Hago mi vida, tío De verdad que no va a dar Ahora no, hombre, gracias Vale, chavales, os explico, ¿vale? ¡Uh, menos mal que me ha empujado, hombre! Esto es un face to face En plan Nunca he hecho una carrera Este tiro porque me parece una completa locura Pero se trata de Tener que llegar al otro lado Y hay peña que viene Del otro lado, apaga Dios, Dios, pasa, bien, perfecto Muy perfecto, muy perfecto, perfecto, tío Perfecto, ya pillé el punto de la perfección, tío ¡Qué suerte tengo! Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va Sigan, sigan, ahí, bien, perfecto Sigan, 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 perfecto ¿Habéis visto? O sea, es la fuerza del más fuerte En plan, hay que empujar y punto Y ojo porque creo que hay una cara Se supone que debe de haber una cara de esta de suaj Por ahí, creada Que está muy guay Pero no sé dónde está Ojo, 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 madre de Dios Dios, qué locura es esta, tío ¿Qué tipo de locura de carrera es esta, tío? Ojo, chavales, qué ingenia Se la va a intentar llegar los primeros, tío O sea, tal cual Perfecto, perfecto O sea, creo que es la mejor técnica Que podía realizar para llegar al primero Madre mía, hemos volado 7000 coches, loco Vale, pasamos por arriba Joder Vale, pasa Ese es mi niño Frena Ni tan mal Ni tan mal, loco Nos fuimos hasta luego Venga, cracks Hasta luego Oye Perce Per... no, Perce Perce Vale, la cabeza, la cabeza Digo yo La cara de... Swaggy Está aquí, como veis Mira, qué guapa está, eh Vale, nos ponemos quinto Oye, chavales Acabo de tener una suerte que flipa, eh Vale, ojo El Nero, vámonos Ojo, el Nero El Nero es un coche bien gordo, eh Para pasaros esta carrera Pero bueno En verdad no me debería haber metido el primero Pero bueno Debe dar súper rápido Va, mire, está pasando por encima de toda esta gente ¡No! Y me jode el salto Y me jode el salto El desgraciado este Es que eres muy desgraciado Y encima me caigo aquí Ah, no, no, no Vamos a reparar Vamos a reparar Creo que va a ser más Reconfortable para nosotros, amigos Madre mía, tío Vaya manera de cagarla ¿Echo qué? ¿Echo qué? Pasen todo, pasen todo Por favor Ahí está Madre mía, madre mía Madre mía What happened here, loco? ¿Qué tipo de carrera? No, hombre, pero si es cosi Venga cosi, hasta luego Madre de Dios Santísimo Que me ha empujado otra vez La mierda esta por atrás Madre que me trajo ¡Pasa eso! Ahí está Ahora pasamos nosotros Esa, eh Por favor Déjame saltar Por favor Vale, gracias Hola Lo siento Vale, va Venga, chavales Va, eh Bien Vive ahí Acelerando sin parar Que le den por saco a todo Ahí está Lo he hecho bien Chavales, nos podemos tercero Como yo Gané esta carrera No, es imposible ganarla Es imposible ganarla, tío Esto es imposible, locos Esto es la locura extrema, tío Vaya locura de carrera, eh En verdad Esto me haría Pero que fuera más Un poquito más grande El hueco ¿Sabes? No tan estrecho, tío La que cupieran Cuatro o cinco coches ¿Sabes? En plan En... De uno al lado del otro ¿Entendéis? Loco Madre mía Dale, dale, dale Camino libre, camino libre, camino libre, camino libre Repito, camino libre, camino libre, camino libre Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo Claro, amigo Claro Claro Y la vais a palmar todos Si es que a mí me da igual Si es que tenéis ahí justo La mierda esta Vale, 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 vale Venga, venga, venga Vamos tercero Y creo que esta gente que está aquí Son los primeros, eh Sí Esta gente de aquí ¡Hala! Cosi, chavales, creo que es el primero Así que creo que puedo pillarlo, chavales Si le damos buena cañita Y buena vibra Va Vámonos Madre mía El FMJ este, tío Va, eh Dios santo del señor La que me ha metido es el... Dios santo, tío Es que esto es una locura, tío El... Vamos a reparar, vamos a reparar Normal que aparezcamos Si le hemos palmado Es una locura, chicos El... El ventilador ese, tío Las hostias que me desgraciado, tío Es una completa locura, primo Va Qué mala suerte, loco Qué mala suerte, tío Voy segundo, eh O sea, me está dando esto Un poquito de rabia, tío Así que es verdad Vale, el tío este me respeta Se agradece Vale, vale, vale Podría salir vivo, eh Te voy a darme la vuelta Para el otro lado Bueno, estoy al lado De la mierda esta Y esta es lo que te iba a decir Dios Se me está quemando Ah, no Loco Un poquito de respeto, tío Madre de Dios Santísimo, tío Que no logro pasar Vale, ahora sí Tengo el coche reventado No, lo siguiente, eh Nada Tengo el coche Ah, no Que me está echando fuego el coche Vale, vale Perfecto, perfecto Esto es lo que yo quería Chavales, vamos segundo Estamos aquí súper pillados, eh Estamos 100% pillados Literalmente nos acabamos de pillar aquí Y eso tiene pinta de que va a ser para siempre, eh Madre mía La calle aquí liada, hermano No podemos hacer nada, eh Estamos pillados 100%, tío Es una locura esto Es una mierda Dios santo, tío Vamos a pitar ahí un poco A poner nerviosa la peña Bueno, aunque ya estarás nervioso Dios santito, tío Si me levantas A lo mejor paso por arriba Imposible, eh, chavales Levanta, levanta Vale, reaparece este ¡Ojo! Madre de Dios 20.000 coches Uno encima del otro, ¿sabes? Vale, perfecto No me jodas Vale, perfecto Uf Menos mal que no nos hemos chocado con él No, me va a dar, me va a dar, me va a dar Madre de Dios No sé cómo cojones no me ha dado Perfecto, perfecto, perfecto Vale, buenísimo Bueno, a ver, tampoco buenísimo del todo Loco, no, 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 no Me niego ya que me arrastre ¡Me niego! ¡Me niego! Gracias, hombre Vale Uf, chavales, de verdad Qué tensión Voy de cero, eh Esos que estaban ahí eran los primeros O sea, si le damos caña Y tenemos suerte aquí Va Podemos ponernos primero No sé ni cuánto 6.9, va Bien Bien No, mal, 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 mal Loco, pero con qué cojones me he hecho ¿Otra vez para arriba? Ay, qué pena Digo, verás, es que me sueltan otra vez arriba Pero acá va Chavales, es que no sé con quién huevos me he hecho O sea, con ¿Por qué me he hecho? ¿Si habíamos pegado a cada uno de nuestra pared? En fin, no lo entiendo ¡Vamos! Pasamos para arriba Genial ¿Nos ponemos primeros? No Pensaba yo que sí, eh ¿Quién cojones son los primeros? Tío, no sé ¿Dónde están los primeros, eh? O sea, los primeros son los cracks de Kraken Tío, o sea, qué cojones Vámonos Vamos Va, concentración, eh Ah, perfecto Venga, para atrás Vamos a reparar de mío, anda Vamos a reparar de mío Sigo tercero, chavales Yo no sé los primeros Cómo cojones se lo están pasando tan rápido Os lo juro que no tengo ni idea, eh Os lo prometo Es que no entiendo exactamente Vale Cómo logran hacerlo tan rápido Prometido, eh Vale Dios mío Dios mío Se lió, se lió, se lió, se lió, se lió Bien Dios santo, tío ¡Diam! Vale Me ha impulsado uno para atrás El otro para adelante ¡Diam! Oye ¡Vale! Sigan, sigan Me siento como una pelota de paintball, tío De paintball, perdón O como se diga Vale, vale, vale Vale, 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 vale Por arriba ¡Esa es! ¡Esa es! Me pongo un segundo Espérate, espérate, espérate Espérate que adelantamos aquí, chavales Espérate que adelantamos aquí In a moment, bro Vale, vale Arrastramos, arrastramos ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Han utilizado el coche como una rampa What the fuck, man What the fuck, loco Y yo, el que está dando la vuelta ¿Por qué nos reaparece? Esa es mi pregunta, realmente Vale, tengo la rueda pinchada, tío Me pongo un segundo, eh Y Cosi va primero Cosi se la está sacando O sea, yo no sé cómo, cojones Lo está haciendo Lo prometo, eh O sea, no tengo ni la más remota idea De cómo huevos Vale, está ahí Cosi, tío Se ha puesto pegado a la pared O sea, hola Pero vamos Va ganando de paliza, eh O sea, es realmente brutal La paliza que nos está metiendo O sea, está yendo para allá Bueno, si hacemos esto rapidísimo Podremos pillarle Sí, 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 sí Nada, acaba de terminar Cosi Mierda, tío Lo tenía ya, eh Lo iba a pillar, tío Casi, me cago en mi vida Vale, va Que quedamos segundos, chavales Me da la mierda esta, tío Lo sabía Lo estaba calculando Me jodas, tío No me seas guarro No te me quedes aquí, hombre Dios Dios Anda, me empujéis No me empujéis No me empujéis Por favor Qué asco Qué asco Más asqueroso, loco Es que creo que si caes ahí dentro Mueres y ya está, ¿no? No, lo sé Bueno, yo quiero quedar segundos, chavales Vienen todos para acá, eh O sea, no podemos permitir Que llegue a nadie, tío Madre mía Madre mía Madre mía What a fuck Vale, vale, perfecto Ese empujón No sé si me lo ha dado un suscriptor O Dios Pero Pero me ha servido Me ha servido Vamos Venga, venga, venga Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Esa es Madre mía Que me llevo este coche de regalo Madre mía Que me llevo este coche de regalo, chavales Segunda posición Para Papi Tani Tío, vaya locura de carrera Loco Es increíble Pero me ha gustado, eh Me ha gustado la modalidad de esta carrera Está guay Pues nada Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal El código de mis redes Fortnite En todos los juegos de la tienda de Epic Games Así que nada En Fortnite incluido Dejad muchos likes Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Adiós, adiós Adiós, 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 adiós